¿Cuándo dos figuras son semejantes? ¿Por qué estas figuras son semejantes? Porque tienen la misma forma. ¿Vale? La razón de semejanza es la división entre un lado de una y un lado de otra. Si son semejantes tiene que ser lo mismo dividir esto entre esto que esto entre esto. Entonces vamos a hacerlos con unas figuras simples o las más simples que hay que son los triángulos. ¿Vale? Vamos a dibujar un triángulo como introducción. Vamos a suponer que esto mide 4, esto mide 3 y esto mide 5. Y vamos a dibujar otro triángulo semejante. ¿Dónde? Esto mide 10, esto mide 8 y esto mide 6. ¿Cuál es la condición para que sean semejantes? Que la división entre los lados homólogos, los que ocupan la misma posición, sea la misma. Aquí ciertamente esto da 2, esto da 2 y esto da 2. Por tanto, las figuras son semejantes. La razón de semejanza entre estas dos figuras es 2. Es decir, que una, podría decir que una es el doble de grande que la otra. No puedo. Luego lo veremos. Pero una no es el doble de grande de la otra. Puedo decir que sus lados, que los lados de estas son el doble de largos que los de estas. Pero no que es el doble de grande. Os doy un triángulo así. Y otro semejante. ¿Cómo puedo saber si estas dos figuras son semejantes? Pues metiendo esta dentro de esta. Si meto esta dentro de esta, la pongo aquí, me queda una cosa así. Y si estos dos lados son paralelos, es que son semejantes. ¿Vale? Es decir, que tienen que tener un ángulo en común. Las pongo con este ángulo en común y este ángulo. Y este ángulo tienen que ser iguales en las figuras. Para que un triángulo sea semejante. Entonces, si yo os digo. Que esto mide. Siete. Esto mide ocho. Y esto mide diez. Y os digo. Que esto mide. Veintiuno. ¿Podéis sacar las longitudes de los otros dos lados o no? Voy a describir la semejanza usando el teorema de Tales. Tales dice que esto partido esto tiene que ser igual a esto partido esto ¿Puedo calcular lo que miden B' y C'? Pues sí. Pues claro. Teniendo los tres lados de esta y uno de esta puedo decir Veintiuno es a siete. Veintiuno es a siete. Esto también lo puedo poner al revés. Veintiuno es a siete. Como B' es a ocho. Y me queda que B' es veintiuno partido siete por ocho. Esto es veinticuatro. Y puedo decir que veintiuno es a siete como C' es a diez. Y me queda veintiuno por diez partido siete. Esto es treinta. Esto mide treinta. Y esto mide veinticuatro. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los lados de los triángulos? Tres. Que es la división entre el mayor y el menor. Yo siempre hago el mayor arriba y el menor abajo. Pero da igual. Le podéis dar la vuelta. ¿Vale? Fasi, fasi o no? Muy fasi, muy fasi.